Acordó Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal erradicar y sancionar la violencia electoral. Aplaudió Defensoría de Costa Rica a la CIDH por reconocimiento del matrimonio igualitario. Ombudsman del Istmo rechazan delincuencia y represión gubernamental en Honduras. Acompáñenos a conocer más sobre esta información. Iniciamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esclarecer las circunstancias en que ocurrieron estos hechos y a identificar y sancionar a los responsables. La Comisión Interamericana advirtió que estas muertes se ocasionan en un contexto de reiterados actos de violencia en los centros del sistema penitenciario de Brasil, caracterizado por graves problemas de hacinamiento y condiciones de detención inadecuadas. Para prevenir, atender, investigar, erradicar y sancionar la violencia que atente contra el ejercicio de los derechos político-electorales en la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México firmaron un convenio marco tripartita de apoyo y colaboración. La presidenta de la comisión informó que se establecerá en esta sede un módulo especial donde estará presente personal de este organismo y de dichas instancias para que la gente acuda y sepa a qué competencia corresponde su queja sobre violencia política y violencia política de género y sea atendida de inmediato. Los titulares de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, Alfonso Hernández Barrón y de la Secretaría de Salud de Jalisco, Alfonso Petersen Fara, se reunieron con el objetivo de trabajar en acciones de seguimiento que den certeza a la resolución de los casos. Hernández Barrón presentó ante el secretario los ejes de trabajo que durante 2018 se desarrollarán, que son la construcción de políticas públicas y la integración de casos consistente en revisar las quejas que la comisión reciba de la dependencia, ver su resolución y atender a las víctimas. El defensor propuso a Petersen Fara como tercer eje crear el programa Formación de Formadores, cuyo fin es que dentro de la institución se tengan capacitadores que trabajen en la prevención y la defensa de los derechos humanos. La capacitación a estos estará proporcionada tanto por la CDH como la CNDH. Luego de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declarara el martes pasado que las parejas del mismo sexo cuentan con los mismos derechos que un matrimonio heterosexual, la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica, a cargo de Monserrat Solano Carboni, mostró su satisfacción ante la opinión consultiva de la Corte Interamericana que reconoce los derechos y dignidad de la población LGBTI y que es de acatamiento obligatorio para el Estado costarricense. En el documento firmado por el presidente del Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos y defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero Hoyos, se hizo un llamado a los gobiernos del Istmo Centroamericano para que respalden y respeten la independencia y plena autonomía funcional de las instituciones nacionales de derechos humanos. Como requisito indispensable para la defensa de los derechos humanos de las personas. El Consejo Centroamericano emitió un comunicado en el que lamenta y rechaza la violencia delincuencial, así como la represión gubernamental desproporcionada en Honduras y se une al llamado del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en ese país para que se investiguen pronta, debida y diligentemente esos hechos delictivos y se deduzcan las responsabilidades que el derecho corresponde. Agradecemos que nos haya acompañado una vez más en este espacio informativo de HWeb Noticias. ¡Hasta pronto!